afirma que esta veda impuesta a la venta de pollos y de huevos a Haití te obedece a motivos políticos y económicos. Bueno, para ampliar esta y otras informaciones, tenemos aquí como cada día a nuestra hermosísima e inteligente... Y presentadora estrella, dilo. Y presentadora estrella desde Santiago, Iliana Rosario. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes. Ya voy a... me cuesta pagarles ahora en la quincena. Muchas gracias por esa presentación. Y bueno, pues como bien adelanta el exministro de Agricultura, Salvador Chío Jiménez, asegura que los controles de sanidad en la República Dominicana son lo suficientemente efectivos. Por lo que entiende, esta veda impuesta por el gobierno haitiano responde a intereses políticos y económicos, pues no existe alguna razón para justificar esta prohibición. Dice que este tipo de motivaciones persisten desde la primera veda en el año 2008. Yo creo que es una posición equivocada del gobierno haitiano. La República Dominicana tiene unos controles sanitarios muy buenos. Nosotros tenemos una industria avícola totalmente fortalecida. Aseguró que espera que tanto el gobierno haitiano como dominicano encuentren una solución viable lo antes posible por las pérdidas que se siguen arrastrando ante esta prohibición. Y en otra información, continúa agudizándose el problema de la recolección de basura en esta ciudad de Santiago. Y es que ahora los trabajadores y choferes de la empresa recolectora Urbacer se encuentran en protesta. Y esto, iniciaron un paro de labores por la falta de pagos que desde hace un año vienen luchando con los retrasos. Los aseguraron que ninguno de ellos están inscritos tampoco en la TCS y ni siquiera los camiones que manejan tienen seguro. Que no están pagando. Están pagando débedos quincenas. No están pagando seguro. ¿Me entiendes? No hay pago, no hay dinero para pagarle a uno. La TCS no la pagan tampoco. Tienen ocho meses, no la pagan. Las vacaciones. Si uno no la reclama, no la pagan tampoco. No tenemos seguro social, no tenemos nada. Los camiones no tienen seguro. Establecieron que aunque los supervisores de la compañía prometieron que iban a recibir su nómina, las rutas no se les ha pagado desde hace dos quincenas. Y dicen, se mantendrán paralizados hasta que este pago se haga efectivo. Y finalmente les cuento que lamentablemente un anciano de 85 años falleció al ser atropellado por un menor de edad que iba a bordo de una pasola. El anciano fue identificado como Juan Francisco Capellán y se disponía a cruzar la avenida Tuey de esta ciudad cuando el menor a bordo de la motocicleta lo atropelló quitándole la vida de inmediato. Venía a eso de las 6.30 de la tarde cruzando por la avenida Tuey. Supuestamente los que vieron el accidente dicen que al cruzar la avenida un joven, un pasolero, se lo llevó. Él cayó en un estado crítico, cayó muerto inmediatamente al instante. Aunque los familiares están desesperados por la tragedia, dicen no impondrán ningún tipo de querella en la policía, pues dicen es un accidente. Lamentable esta situación. Por el momento es todo lo que tenemos desde Santiago y la región del Cibao. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz fin de semana para ambos.